¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La cebolla! ¡Eso! Usted ya se la sabe, va a dejar cocinar hasta que se ponga transparente. Entonces sí, porque somos mexicanos, chilito manzano. ¡Oh! Con sentidazo, con sentidazo, ya sin semillas. Y no solo eso, sino también nos acompaña el rey del anafre, que es su bistec. Mijo, por favor. ¡Ay, qué rico! Ya troceadito, mi cine, importante. Y una vez que estamos ahí, usted recuérdelo, va a agregar que su sal y su pimienta. Ya una vez cocinadito, entonces sí nos va a acompañar... Bien, nos va a acompañar sabor y textura al cubo. ¡Qué rico! ¡Carrón croceadito! Un toque cremosón que su quesito panela viene también para acá. Vean nada más qué locura. Y además de esto, también tenemos siempre ganadores que sus frijoles vallos. Eso sí, sin caldo. Por favor, chispazos de color verde. ¿Qué es? ¿Perejil? ¿Cilandro? 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 Ah, ¿qué parece? Son como iguales, casi. Que parecen un montón. Pero huele diferente. Oiga, y después de esto, ¿sabe qué? Le tengo un truco, porque va a dejar que baje de temperatura. Ya que bajó de temperatura, entonces vamos a agregar un par de ingredientes. Viene pegamento del Sabro Zone. ¡Huevo! Junto con un chorrito desde la Vía Láctea. ¡Órale! ¡Leche! ¡Leche! ¿Va? Agregamos que su pegamento, es decir, su huevo, y además también un mero chorrito de leche. Y lo vamos a integrar de esta forma. ¿Sabe por qué? Este truco tiene la intención de proteger al rellenito con el contacto del pan. Sí, por su paso por el microondas, lo que vamos a lograr es que no se humedezca y se aguade. Así es que esto es muy importante. ¡Ay, huele ya, eh! Huele, 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 huele. Ahora, después de esto, mire, vamos a tomar este panecito, ya se la sabe. ¿Y qué vamos a hacer? Acérquese para que hagamos esto juntos. Es muy, muy facilito. Tomamos el cuchillo mondador, el pequeñito, usted ya lo conoce. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Vamos a dejar dibujar una incisión en forma de cuadradito. ¿Ya lo vio? Este pan ya tiene esta textura muy, muy suave, así es que ni se me preocupe. Y después de esto, ¿qué hacemos? Con dos dedos únicamente, porque es frágil, va a presionar. ¿Ya lo vio? Presionamos perfectamente. No retire el migajón, porque va a servir también de protección. ¿Lo repetimos nuevamente, chavos? Sí. Viene de nuevo, para que quede muy claro. Ahí está, por favor. Simplemente va a ser nuevamente esta forma de cuadrado. Y una vez que lo haya hecho, entonces sí, nuevamente con dos dedos presiona perfectamente. ¿Fácil o difícil? Facilísimo, Mariano. Bien, chavos. Muy facilito. Y entonces sí, toma ese rellenito. Recordemos, por favor, esta fiesta de fin de semana. Tenemos por acá el sabor de longaniza. ¿A quién más nos acompaña? Uy, ¿quién? Bistec. Además de bistec, chicharrón. Chicharrón. Que su quesito, panela. Cricolitos. Eso, chavos, bien. Que lo acababa de decir. ¿Qué pasó ahí? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rellenar perfectamente cada uno de los huecos que dibujamos. ¿Y cómo lo tocamos? Y entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Hacemos magia? ¡Ahí se magia! Ahí está. Hacemos magia y todavía una duda existencial. ¿Cuál? ¿Queremos más? Sí, siempre queremos más. Agregamos una rebanada de un queso que grita, ¡viva la mancha! ¡Manchego! Y entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje directamente al microondas para dejar que, por favor, mira, tú siempre estás invitado. ¿Qué hacemos acá? Simplemente darle un par de minutitos con la intención de que ese quesito se ponga de buen humor y se funda. Y de esa forma le presentamos el sabor de los sueños, el sabor de unos panecitos campechanos y gratinados. Ya, ya podemos. Ya, 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 ya. Por favor. ¡No! ¡Oh! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así no se perdán los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría! ¡Oh!